Bienvenidos hoy analizaremos el tema que es la economía y cuál es el problema económico como todos sabemos día a día nos enfrentamos a diferentes elecciones en este mundo en donde lo que más tenemos es la limitación de nuestros recursos frente a nuestras necesidades ilimitadas la economía es la ciencia social y que estudia justamente esas elecciones que hacen las diferentes unidades económicas como los individuos los gobiernos y las empresas para enfrentar la escasez en el ámbito de la economía tenemos dos componentes la microeconomía y la macroeconomía como su nombre lo indica la microeconomía estudia lo pequeño es decir las decisiones individuales que analizan cada una de las unidades económicas mientras que la macroeconomía analiza los agregados económicos es decir las decisiones que se toman a nivel nacional en el caso de la microeconomía podemos saber qué decisión está tomando juan qué decisión está tomando maría mientras que macroeconomía estamos diciendo cuáles son las decisiones que se tomará el ecuador cuáles son las decisiones que tomará argentina si estamos hablando de niveles agregados para entender la actividad económica existen tres preguntas básicas a las cuales se deben responder a éstas se pueden sumar otras inquietudes pero las que vamos a analizar hoy son las básicas el qué el cómo y para quién cuando nos referimos a la pregunta qué producir estamos diciendo qué bienes y servicios se van a ofrecer a la sociedad cuando decimos cómo es decir qué factores productivos vamos a emplear para que esos bienes y servicios se puedan generar estos factores son la tierra el trabajo el capital y las habilidades empresariales los bienes y servicios que se están produciendo con estos factores para quién van dirigido hacia qué sectores de la población estaremos dirigiéndolos a personas con escasos recursos o con grandes recursos económicos aquí viene una parte importante que es el razonamiento económico si habíamos partido diciendo que tenemos que hacer diferentes elecciones las elecciones se las hace debido a que tenemos la escasez no podemos elegir todo al mismo tiempo siempre tenemos que tener en cuenta las prioridades para ello hacemos referencia también a la pirámide de necesidades de acuerdo a las que presenta maslow el más reconocido a nivel internacional estas elecciones las hacemos en base a a lo que desea el individuo a lo que desea la empresa a lo que desea el gobierno para hacer estas elecciones tenemos que una vez que tenemos identificado que es lo que necesito viene el intercambio es decir que persona puede satisfacer esa necesidad y que es lo que tengo que dar yo a cambio para obtener lo que desea en esa en esas decisiones es cuando nosotros entramos o incurrimos en el costo de oportunidad que aquí es lo que estoy renunciando para obtener lo que deseo el costo de oportunidad es entonces la alternativa de mayor valor a la que yo renuncio para elegir algo más también en estas decisiones se presentan el beneficio marginal y el costo marginal recuerde que el beneficio marginal es aquel que se obtiene por una unidad más de trabajo mientras que el costo marginal es el costo que se obtiene de emplear una unidad más de trabajo o una unidad adicional bien entonces cuál es el problema económico ya lo habíamos dicho es la escasez y los recursos limitados que tenemos para satisfacer las necesidades ilimitadas frente a ello tenemos diversas posibilidades que podemos elegir estas posibilidades se la representan en la curva FPP es decir la curva de frontera de posibilidades de producción esta curva no es más que otra cosa que el límite entre las combinaciones de bienes y servicios que pueden producirse y las que no pueden producirse en el ejemplo que estamos observando tenemos dos productos en el eje de las x se está ubicando los iphone mientras que en el eje de las y las blackberry en este sentido hemos dibujado diferentes combinaciones los puntos que están en la curva son los puntos eficientes a lo largo de la curva FPP cualquier punto que esté por debajo de esta curva o por encima de ella son puntos ineficientes porque porque no estamos utilizando los recursos en el caso de tener un punto debajo de la curva y en el caso de tener un punto sobre la curva estamos hablando que no nos alcanzan los recursos para hacer esa producción el uso eficiente de los recursos también se puede medir a través de la igualdad entre el beneficio marginal y el costo marginal la igualdad gráficamente la podemos analizar cuando tenemos la intersección de estas dos curvas cualquier punto que esté por encima o por debajo de él será un punto ineficiente finalmente en esta clase analizaremos la coordinación económica esta coordinación económica o también llamado flujo circular es la interacción de diferentes actores o unidades económicas en este caso la interacción entre las familias y las empresas que es lo que entrega la familia a las empresas es el trabajo el la tierra el capital y las habilidades empresariales estos son los factores que se dan en el mercado de factores si en cambio que da las empresas a las familias cuando obtiene estos factores lo que entrega son los salarios las rentas los intereses y los beneficios si además las empresas entrega en el mercado de bienes los bienes y servicios que ella produce finalmente las familias terminan consumiendo estos bienes y servicios que se producen a cambio de ello entregan obviamente el dinero que es necesario para cubrir el costo de este bien o servicio esto ha sido todo por hoy hasta una próxima oportunidad